¡Suscríbete al canal! 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 y Ashley no venía con nosotros, vaya, como no, vente por aquí Ashley, vamos a pasar esta gentuza, que no nos aporta nada por aquí, vale, hay otros dos más, si me han dejado volver, pero a costa de, a costa de lo que, a ver, un momentito vale, puedo atravesar esa puerta, me pone que está cerrada, esa de ahí, pero a lo mejor la puedo abrir bueno, vente para acá Ashley, vente, sí, me deja coger la Magnum, pero a base de, paga la con munición, bueno bueno, sí, la verdad es que estoy tirando el cuchillo, poca munición que estoy gastando, y lo poco que estoy gastando es pistola venga y encima me están dejando que sin munición de francotirado y demás, bueno, pues no está tan mal, ¿no? vale, mira esto seguramente me lo dejaría la otra vez que pasara por aquí, os ha repuesto, ¿eh? ya no lo sé, seguramente os ha repuesto o me lo he dejado, bueno, en ambos casos ha venido bien, que hagamos el camino de vuelta mira, mira, yo creo que esto se ha repuesto, se ha repuesto, porque, recuerda haberlo cogido cabrona, serpiente pues mira, serpiente me va a venir bien para llevarme un huevo que quieras que no lo huevo, siempre viene a mí a ver si soy capaz de atinarte si al final lo mejor es pegarle a un tiro con la pistola y fuera a ver, no te muevas tanto, ¿eh, colegui? fuera oye, ni tan mal, ¿eh? vale aquí viene nada más, dos barriles más, joder, pues sí ha merecido la pena, ¿eh? el paseíto hasta aquí, ha merecido la pena vale, perfecto no se nos va a ir la mano, chavales, bien, bien, bien porque aunque ya os he dicho que... a ver, ¿cómo tengo esto? mira, por ejemplo, tengo aquí eso, y ya está aquí he estado haciendo un poco de... eso es, el huevo lo puedo dejar aquí he estado colocando un poquito el inventario y ya está mucho mejor, ¿verdad? aunque es un arma que yo personalmente prefiero mejor la otra mando que nos van a dar vale, me voy en el sentido contrario es por este lado de aquí como os he dicho, es un arma que yo prefiero la otra mando que nos dan en el capítulo de la isla cuando lleguemos al capítulo de la isla, que es el 5 pues hombre, el contrasalazar nos puede venir muy bien bueno, pues hemos llegado al punto, chicos aquí es si miramos en el mapa, veis que nos falta que hay un tesoro vale venga, a ver no se abre está cerrado por el otro lado si alguien me echase una mano podría entrar vale venga, a ver, sube vale, genial Adley nos abre vamos a ver que hay ahí la tenéis, chicos Broken Butterfly no hemos pagado ni un chavo por ella y encima, mira nos ha merecido mucho la pena venir hasta aquí tenemos 5 talaguitos aquí y una roja que la voy a mezclar, por supuesto eso es bien venga, para tener un poco todo mejor colocado ala, ahí la Broken la voy a encerrar ahí en ese hueco ala hasta arriba vamos, chicos una vez que terminemos el enfrentamiento contra Salazar mira, ahí tenemos aquí otro tesoro ha merecido mucho la pena venir hasta aquí, eh una vez que tengamos el enfrentamiento contra Salazar me desarrere ya, vale bueno, chicos, pues nada como ahora lo que toca es el camino de vuelta ahora lo que toca es el camino de vuelta está la zona esta de aquí justo antes de abrir esa puerta donde están esta puerta de aquí pues le hago un corte al vídeo para que no tengáis que comeros todo el camino de vuelta vale y seguimos como hemos empezado el capítulo eso sí, pasar un momentito a coger el tesoro que me había dejado aquí vale nada más, chicos no vemos nada enseguida no tardo nada bueno, chicos pues ya estamos aquí ya sabéis la magia de YouTube jejeje hemos recogido ya lo que tenemos pendiente así que abramos esta puerta que vamos a tener un desagradable encuentro con unos amiguetes genial me van a atacar 800 de estos bueno, pues escopeta y vamos a ver si podemos hacer una retirada de tiempo chicos a ver aquí vale venga, que vayan midiendo nuestros amigos eso es así que soy muy chulo a vosotros eh lástima que no tengo casi granadas venga, a ver quién se quema a ver quién es el listo que se quema por qué carnicería estoy haciendo aquí la brigen más venga, lo que queráis aquí lo que queráis chicos le hace falta un poquito de power a esta jefetita lo que queráis, chavales barra libre barra libre todavía no ha caído ese cabrón ahora joder esto es lo mejor porque si no por cierto por cierto por cierto llaves tesoros tengo aquí de estos para combinar venga y uno de estos también vale y tú ah ya ya están combinados me faltaría el rojo chicos que por supuesto todavía no no lo voy a vender tengo un montón de dinero y encima por si fuera poco a ver mira si hay un bicharraco de este vamos a ver le ponemos una bombita espera vamos a recargar primero eso es verás 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 que fuego verás que fuego artificial más chulo qué tal compadre como nuevo se te ha quedado la espalda como nueva ya podías darme el rojo cabronazo bueno vamos aquí tenemos que activar esa palanca ya digo este es el punto que si nos asalta la escena en la que uno de los no avistadores se lleva asli volando y no tenemos la magnum en el inventario chicos ya si la queréis a soltar no sé son 40.000 cucas de base a nuestro amigo el bubonero fuera y fuera lo tenemos por suerte en el inventario ya vamos tengo que por cierto ver al bubonero porque tengo una cantidad de pasta y de tesoros para vender voy a hacer mejoras a punta para a ver mira se ha ido todo ahí pues nada se ha ido todo allí a por ahí a ver los disparos ¿dónde ha caído? se ha ido el alfonsor para abajo déjate los disparos porque suelta mandanga si no mira hablando el rey de roma por la puerta asoma vamos a ver amiguetes eso digo yo welcome venga compras cositas vale nada no hay para comprar nada pues vamos a vender a ver empezamos por espinelas que tengo 11 se dice pronto ¿eh? la oliva es índigo ¿no? 6 vale el ojo verde si voy a venderlo pues ya tengo los otros encarazados vale los caminos mariposas nada la gema la voy a guardar de momento pero si he perdido me parece que iban a engarcerse una máscara ¿no? si no tengo la máscara a estas alturas yo creo que ya la he perdido cabelola de ajedrez 13.000 cucas la botella de perfume joder 189.000 para gastar me vuelvo loco chico venga empezamos la castigadora le metemos mejora de capacidad sí y de potencia claro que sí va a ser nuestra pistola definitiva a la Broken Butterfly de momento la dejamos ahí potencia de fuego por supuesto y de capacidad también eso del rifle potencia de fuego sí señor y de capacidad y de recarga vale lanza minas velocidad recarga vale a ver la Broken Butterfly que podemos hacer con ella una mejora vaya me faltan mil cucas para hacerle la mejora bueno total la vamos a utilizar solo con de momento con sal azar vale así que incluso puedo usarla más adelante para pegar un disparito que otro vale pues de momento nos quedamos así guardamos el dinero vale eh 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 vamos a ver que hago que hago que hago por recargar esto bien tengo que hacer una mejora de capacidad en las minas y eso lo coloco ahí eso lo coloco ahí y ya está vale así vale voy a hacer un guardador por ser eso es ahí en el 3 recordad que no os pase lo que a mí que os dejáis algo atrás importante como es el caso este de de la de la magnum y os toca volver a ver me ha parecido oír monjes me ha parecido oír monjes si efectivamente bueno vamos a a ver ese ballestero no es allí hay otro y ballestero tampoco bueno no son ballesteros con lo cual los puedo matar con la pistola han entrado por esa puerta de allí ¿no? bueno por el momento no podemos hacer nada así a ver hay que acabaron con esto no contaba yo con esto no contaba yo ¿dónde están? ¿dónde están las? allí me van a bombardear ¿no? mira a ese le tengo tengo tiro fuera ese ya no dispara a nadie y hombre puedo tirar una mina a ver si la explosión pega alguno que ahí está pero yo no sé si va a llegar tanto si va a tener tanto alcance el cacharro este pues mira ya así salimos de dudas a ver si la puedo pegar ahí venga explota a ver si pilla alguno ¡buah! me da mierda la explosión eso no ha pegado nadie vale pues mira vamos a pasar rápidamente mientras que me tiren un bolazo aunque ya viene el bolazo ya viene ya viene ya viene bueno no me lo dejó atrás cabronazo tiene que haber acabado con esos dos con el francotirador pero bueno venga tú de ahí ya no sabes venga uno menos no cabrón me están tirando bolas a ver tengo tengo tiro tengo tiro de aquí ¿me da? no bueno ese cabronazo hay que acabar conmigo hostia pues sí me ha dado sí que me ha dado sí 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 vamos a movernos sí que me ha dado se me ha metido un cebollazo bueno veas colocamos esa ahí vamos a cajar estos cabrones a ver dos con guadaña sí tengo mucha munición vale y lo hace con la guadaña sin vergüenza cuidado que puede haber uno por detrás no vale el de la muralla ese cabronazo me lo he quitado como pueda venga tratamiento base de cuchillo muy bien llega a darme aquí no no sé si llega pero yo tengo blanco desde aquí ese se va a cagar quitecito y el otro hostia no lo viste venir chavales había aquí un pintamona de estos no lo he visto venir venga dame algo guapo anda me he quitado las palillas tengo que quitarme a ese mamonazo que está en la catapulta ese de allí fuera claro ya quitecitos hombre vale para el francotirador bien estoy tiritando si me enchufan una fuerte me mandan a hacer puñetas voy a comerme el globo ahí vamos a entrar por aquí vale esto debe ser la torre del reloj del castillo ¿no? como voy en castelvania ¿sí señor? vamos a ver recuerdo que estos cabronazos habían atascado las ruedas poniendo a ver mira jeje vamos a joderle ese chiringuito ¿eh? aunque bueno esto no lo dice creo que no lo decía arriba en un comunicado en un papel o algo dos y tiene que haber uno más por ahí que no le tengo localizado ahora a ver o más para arriba a ver a ver a ver pues no le veo a ver vale se nota porque es bastante más clarito vale pues puede ser que esté arriba es que ya no me acuerdo exactamente bueno pues hay que subir chavales hay que subir y aquí estos cabrones nos van a intentar hacer una buena encerrona pero no le va a ver de nada a ver si veo en la cinemática está el taco no se ve a ver estará seguramente más arriba ¿no? a ver nada por aquí tampoco están escondidos estos golfos hay que seguir subiendo entonces a ver mira una cajita con tres taleguitos trescientas sí señor por cierto para los que no sois de España el talego cuando estaba la peseta ya sabéis que llevamos bastantes años ya con el euro pero cuando antes de que adoptáramos la moneda de la unión europea en España estaba la peseta mira ya he visto el taco y lo que se llama el talego era el billete de mil pelas es decir mil pelas son un talego vale ya sabéis pues esos dichos que se dicen así de forma más no sé común aquí mira preparación del ritual vale aquí es donde nos decía en el documento este no lo voy a leer nos decía lo de los tacos que han atascado el reloj venga ya está desatascado así que a funcionar vale ha sonado la puerta que se abre no golfos que vienen eso parece golfos que vienen se ha abierto la puerta he oído el vídeo de la puerta abriéndose si muere muere que cabrón pero bueno joder la virgen me han chufado para de lleno a ver quien ha sido cabrón ¿dónde estás? ah está al otro lado pero no lo iba a poner verdad si estás ahí ya lo sé arriba no hay nadie vamos a movernos vamos a movernos porque aquí no hacemos nada lo que habéis visto lo que quita con la mierda de la ballesta morir es vivir creo que está ahí si es como de la riqueza aquí te vas a ver espérate ¿dónde están arriba? es que ya no sé no oigo oigo pero no se no localizo vamos a seguir vamos a mirar ah coño se están subiendo ese va esto debe de hacer puñetas mejor déjame algo bueno anda no me voy a dejar nada a ver sube nuestro amigo o no sube no se va para allá ahora si te piensas que te voy a dejar que me dispares eres un cachondo mental eres un cachondo mental por lo menos me ha dejado la minucción de pistola vale abajo ¿me dice otra vez la puerta? más gentuza bueno y un dinamitero el dinamitero el primero mal dado pero mal dado ¿eh? de la dinamita ¿dónde está el cabrón? de la dinamita cabrón que sé que están por ahí escondido pero bueno tú que no mueres muerto ya anda mira el cabrón este de la dinamita vale eres historia vale ¿dónde estáis? mamorazos que sé que me estáis esperando para hacer una encerrona ¿eh? ahí estáis no dejan nada una granadita que no viene muy bien vamos a dar la vuelta y la cogemos ¿hay algún mocha más loco de esto por aquí? vale todo de peja si además ya no lo saigo dardos explosivos no 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 lo voy a usar lo guardo vaya 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 si antes digo lo de los dardos explosivos es que yo la gozo la verdad con este arma es que la gozas tío vamos a coger el dinerito no me vais a dejar ni coger el dinerito joder joder los que vienen hostia había uno con con un lanzacohetes es el primero mierda vamos a movernos estoy tiritando cuidado vamos a echarnos esta tenía que haberme quitado del lanzacohetes que me la va a liar lo que pasa es que hay un montón de por el medio no no me vas a poder dar hay un montón de no me lo creo tío con 800 tío delante es imposible que la madre que les parió vale esta explosión va para ti esa te da y ya está tus colegas tomar vale ahora le tengo le tengo le tengo fuera vamos cabrones a ver espero que el lanzacohetes tenga algo bueno 100 para el francotirador un brazalete bien bien ya está no vamos la virgen estos dos cabrones ya no me acordaba tío vamos a empezar con el que hay uno que está más blindado le veis y otro que menos a ver viene se quiere se quiere se ha quedado ahí a tontanos este tonto a ver con esto tenemos que vale bien perfecto los tengo ahí reunidos mierda bueno me ha quitado estos dos tontos pues menos hostia chaval te ha venido echando leches joder macho madre mía chaval decapitado directamente no lo voy a editar chicos quiero que veáis esta muerte espectacular venga continuamos bueno es importante quitarnos no vamos a recargar lo que pasa es que no tengo que fallar con el disparo a ese bien 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 vale sigamos vale mira eso ponme la plaga que es lo que yo quiero que cabrón justo se da la vuelta tío bueno y este idiota que hace aquí venga a la campana a mí déjame leches a ver pasa rápido pasa rápido venga me ha quitado todos que bien me ha costado comerme un pepinazo pero me ha quitado todo que es lo que yo quería toma bien 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 me estoy cansando de vosotros ya me estoy cansando de vosotros ya a ver pone el parásito pero si tengo ahí la campana coño mira venga ahora le meto una mejora de venga vale viene nuestro amigo ¿no? empieza a querer estar ahí esperando que me dé la hostia fuera no joder es que te hace un combo el cabronazo no te da un golpe te da 50 vamos a ver qué ha dejado amigo espero que merezca la pena estoy fundiendo aquí vidas vale mira ahí duele duele mira se ha ido para allá tonto nada no 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 ¿Dónde estás, cabronazo? ¿Por qué puertas sales? Vale, sí. Si no se da la vuelta... A ver si viene. Venga, date la vuelta. Ahí. De hacer puñetas, cabrón. Es que te hace un ataque de esos remolinos y no te da un golpe, te da 50. Venga, ahora coge el dinerito. Mira, la mano la he vaciado. Mal vaciada porque he gastado muchos tiros, pero bueno, le puedo hacer una mejora de capacidad. Aquí. Una hierba. Me la voy a echar. Voy chungo, no me la he hecho. Hay que guardar hierbas. Vale. No hay nada más, ¿no? No hay nada. No me deja ningún jarrón. Adelante. Mira. Una espinela. Venga, otra. Bueno, esta no la voy a hacer ninguna mejora, así que... Ashley. Leon! Mr. Kennedy. ¿No sabes cuando es hora de dar la pared? No! ¡Leon! ¡No! 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 Lo único que puedo mejorar ahora es realmente... A ver... No sé si me va a dejar comprar un spray porque tengo pocos... No. Vamos a tocar. Vamos a tocar. La Brocken. Le metemos una mejor capacidad para recuperar las balas que hemos perdido con estos golfos. Una de potencia. Esa pasa al azar. Dedicada al pasa al azar. Vale. Tengo 30.000. Le puedo meter otra mejora. No, pero... Esta arma la voy a vender. ¿Me interesa meterle tanto? No. 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 Quizá una mejora de capacidad. Tampoco. No voy a mejorar la Brocken porque la voy a vender. Cuando lleguemos a la isla. Vale. Entonces... Fuera, fuera, fuera. Guardo el dinero. Voy a ver que le puedo... Mira. Munición para la TEN. Siempre tengo munición para la TEN para vender. A ver. Fuera. Vamos a ver por aquí que hay... La pinela. Dos. Se vende. Lágrima índigo. Dos. Se vende. Se vende. Eso no. Eso tampoco. No salete de oro. Corona con muescas. Le faltan... cosas. Así que de momento así queda. Avisa. Ete. Uy, si estoy bastante seco de vida. Pues mira voy a aprovechar. Esta porque... Y así que me aumente un poquito la barra. Vale, así nos vamos. Vale. Para darnos caña con el verdugo. Eso es. Ahora ya al lanzamina sí que le voy a meter recada. No lo voy a usar con este bicho pero bueno. Lo demás... Pistola. Venga. No necesitamos más Porque vamos a usar el lanzacohete que tenemos Para acabar con él de un disparo Pero tenemos que ser muy precisos Y no fallar, porque si no se nos complica Este bicho es muy cabrón Yo diría que es hasta más jodido Que el propio Salazar Cuando nos enfrentemos a él Entonces prefiero gastar La hierba roja Bueno, ahora mismo no tengo hierbas verdes Pero más adelante tendré Mira, ya nos está mirando Escondido por ahí el cabronazo Yo diría que incluso más peligroso Es el propio Salazar Porque él te hace ataques Que requieren quick time event Y bueno, a principios son sencillos Es un quick time event, pero luego te hace combos De dos, de tres y alguno puede fallar Y la verdad que quita mucho Vamos a empezar por aquí Como ves, ya te lo digo Venga, vamos a ver Lo vamos a tener aquí corriendo Vale, aquí tenemos algo para coger Unión de pistola Y un spray Lo voy a guardar El hueco de un ascensor Subir No, no se puede Claro Había que activar la energía en el otro lado Y está nuestro amigo por aquí Pululando Bueno, pues venga Vamos a llegar Atentos a los quick time event, chicos Cuidado Este cabrón es como un alien Ahí colgado De los conductos También por abajo Vale, a ver ¿Dónde está el conmutador? Aquí no Al fondo Tira, tiramos recto Bien Bien, bien, bien Leon Vale, bien Vale, bien Vale Vale Esos tanques de nitrógeno Líquido Nos van a servir para acabar con este cabronazo Vale Vale, ahora el ascensor tiene corriente Pero Tenemos que esperar cuatro minutos a que llegue Y nuestro amigo está por aquí pululando, claro Vamos a pasar rápidamente Antes de que nos haga otro viaje A ver si podemos abrir la compuerta esta Abre la compuerta ¿Cómo no? Un rato en abrir, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos aquí Venga, vamos a ver si podemos pasar corriendo Nos evitamos un talegazo Viene, viene, viene Venga, ahí Perfecto Pumamos la Pumamos la Pumas, chavalín Sé que me puedo Me puedo afectar yo también Pero Pues no me ha dado la presión Bueno, pues nuestro amigo es historia Si no hacemos esto Nos toca enfrentarnos con él Con la magnum Gastar un montón de munición Se ha abierto la compuerta Y ha llegado el ascensor Justo cuando hemos acabado con el bicho Qué cabrón eso Bueno, vamos a revisar Si hay cositas por aquí para coger Una planta verde Tenía una roja por aquí Venga, vamos bien Hay una habitación que me queda por mirar Por cierto Lo que nos ha dejado los amigos Es Esto Que lo podemos combinar con la corona Nos faltaría otro Y nos va a dar una pasta Una pasta Al venderla Ya digo Yo prefiero gastar el lanzacohetes Con este bicho No, aquí no hay nada para coger Porque incluso El propio Salazar me parece más sencillo que él Vale, aquí está todo Bueno Puñetero verdugo Puñetero verdugo Vamos, si nos salirán los dos Porque sabéis que tiene otro Ah, bueno Esta escena Os dejo con ella No, 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 no Bueno chicos Pues nuestro amigo Jack Krauser Entra en escena Uf, un enemigo Jodido Jodido Bueno, vamos a ver Hay que reponer fuerzas Como digo yo Cogemos munición de la pistola Que tenemos por aquí No tarde Luis Sí, aquí bueno Nos habla de las plagas Que estaban fosilizadas Debajo del castillo Vale Muy bien Bueno, esto ya lo vimos la otra vez Así que fuera Vale A ver, cositas No tiene nada para mí Si tienes aquí Tardos explosivos Granada Y espinela Muy bien Vamos a hablar Ya negociado A ver que te puedo vender Camarada No, comprar No creo que haya mucho que comprar La red 9 no Las copetas Bueno, está la striker esta Sí, pero Ya vamos con el arma antidisturbios Hasta el final Vale Puedo comprar un lanzacohetes Por 30.000 Para metérselo por el bujero A Salazar Pero a Salazar le quiere matar Con la mano Porque luego la voy a vender Y así aprovecho la munición Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, para vender Pinelas Dos Vendemos Lágrima Vendemos Gema verde Gema roja Nada, nada, nada De momento Así nos quedamos ¿Qué podemos trucar? La broken Que no me interesa trucarla Bueno, a lo mejor puedo invertir 30.000 Para meterle más caña Al Amigos Salazar Lo que pasa que Contra más dinero Metan en ella Luego al venderla Sí, me da más dinero Pero no lo que Lo que he invertido ¿Qué hago? Lleva a 8 el depósito Y tengo un cargador de Magnum Con eso debería tener suficiente Para tumbar a Salazar luego Así que de momento no La broken nada En el arma antidisturbios La capacidad Eso sería una buena opción Y el lanzaminas Es... ¿Aquí es donde hay que meter la pasta, chicos? Aquí Sí Trucaje personalizado Eso es Ahí hay que meter la mandanga Vale Pues ya está Bueno, ahora viene la zona de las ruinas Si no recuerdo mal Vamos a ver Miramos el mapa Efectivamente La zona de las ruinas De donde se encontraron los fósiles De las plagas Una zona divertidísima, chicos Divertidísima Y no nos queda mucho Para enfrentarnos con Con el amigo Salazar Así que vamos a guardar Y despedimos el capítulo aquí Vale Solo escribimos este mismo Sí Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Suscríbete!